¿Está arriesgando? La chico, mata la bruta. La chico, mata la bruta. Ahí está la chica. Sí. Sí. ¿Se va? ¿No? ¿Eh? ¿Se va? No, pues no va a mal. ¿Ves? ¿Hay lloros? Sí, estoy aquí. No. ¿Aquí a la espalda? Ya debí de parar. No, amor. Sí, ya recopió. No, no, no. No, no, no. Sí, no, no. Chavo, ¿qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? Ay, ¿usted también lleva? Bueno, chao, mi amor. Bueno, ¿a qué hora vienen? ¿Se van a ir el bus? Ah, bueno, chao. ¿Van a ir libros? Van a conseguir algo por aquí. Ay, 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 ya los vi, ya los vi. Hola, ¿cómo estás? Se habla Marínezita Cardona de MarínezitaCardona.com Y hoy vamos a ver cuáles son esas razones por las que no logras bajar de peso y que, lógicamente, yo también estoy en este proceso. Ah, my God, se me movió esto. Ok. Ahí. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, qué hermosas flores. Y esa silla que se ve súper cómoda. Feliz día. Y me diga, sí, gracias. Hola, 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 hola. Bueno, voy a empezar con el tema. Hoy no son las 11 y 11 porque mi hijo... Ay, les cuento que mi hijo va para un festival. Es un concierto de todo el día. Entonces, los estaba despidiendo y se me pasa la hora. Bueno, voy al grano. ¿La idea cuál es? La idea es que vamos a trabajar. Te reto a ser millonaria, saludable y feliz. Pero esto es necesario, digamos, para lograr esto, para lograr ser millonario, ser saludable y feliz, es necesario que cruces esa primera puerta. Y la primera puerta es la fe. Es decir, es tener la certeza que vamos a lograr tener ese cuerpo. Hoy lo miro en el espejo. Ayer hablábamos de que lo tapamos con las blusas anchas. Hablábamos de que nos escondíamos detrás de la ropa. Pero yo quiero que hoy tengas fe. Porque para poder lograr cualquier cambio en tu cuerpo, requieres de fe. Requieres de abrir las puertas de la posibilidad. Requieres creer con el corazón. Y vas a descubrir y vas a saber que sí puedes crear un nuevo ser. Vamos a crear un nuevo ser. No se crea de la noche a la mañana, traqueando los dedos. Hay unas razones por las que no logras bajar de peso. Y hoy vamos a hablar en, has caído en la trampa de la nutrición tradicional. Es una, digamos, lo he estado averiguando mucho, leyendo y me doy cuenta que el solo hecho de decirle a tu cerebro reptiliano que le vas a quitar las comidas, que le vas a dar restricciones, hablando de comidas y restricciones, es que se me hizo mi libro. Ok. Este cerebrito tan lindo, hermoso que tenemos, inmediatamente le dicen restricción. Y él ahí mismo dice, ¡Oh! ¡No! La lista de los no. Entonces, automáticamente dice, ¡Dieta! ¡No! Yo no quiero. Porque el solo hecho de decirle a tu cerebro reptiliano que te va a quitar la comida y va a dar porciones, eso te produce varias cosas. ¿Qué te produce? Cuando vamos a trabajar, quiero que hoy conversemos, quiero que hoy hablemos, y empiezo a decirte, voy donde el dietista. Dieta de desintoxicación por dos semanas para perder 8 a 16 libros y tener mejor salud. ¡Oh! Para perder de 8 a 16 libras por dos semanas, quiere decir que por semana yo voy a bajar 4 libras. Esto está... Y necesita disciplina y perseverancia. Eso fue lo que me dijeron. ¡Oh! ¡Oh my God! Necesito disciplina, perseverancia. Y fuera de eso, me están diciendo que van a restringir, que me van a quitar. Eso no va a ser posible y yo prefiero, pagué el dinero, pero yo no me voy a restringir de esta manera y tiro y compro medicinas. ¿Cuántos de ustedes tienen los productos que quieran? Yo no estoy hablando del producto. Yo no estoy hablando del batido. Yo no estoy hablando de las pastillas. Yo no estoy hablando... Yo no... Si yo les mostrara a ustedes todas las pastillas que yo tengo para adelgazar, que no me las tomo, es más, voy a... No, pero... O sea, tengo una caja, tengo otra caja, tengo otra caja, tengo otra caja y tengo una caja llena de pastillas que en mi desesperación he buscado y que digo, listo, denme pues la pastilla. ¿Cuál es esa pastilla? Entonces, me empiezo a... Tengo un montón de cajas. ¿Cuántos de ustedes tienen los batidos en la cena y no se los toman? ¿Cuántos han comprado la pastilla y no se la toman? ¿Cuántos tienen? Ese es... Es que es un problema porque tu cerebro reptiliano y aquí hay que educar la mente, hay que entender el cuerpo humano. Empezamos... Ayer hablábamos, empezamos a buscar blusitas anchas y de hecho yo me estoy mirando y casi todas las blusas que he comprado últimamente son anchas y tapándome acá y miren, de hecho, no me salgo de mi ejemplo porque siempre, digamos, el ejemplo es el que arrastra. Entonces, me van escribiendo, por favor, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? A ver, déjenme que es que tengo la cámara aquí y me veo como mirando para arriba y mejor me quedo mirándome aquí. No me había mirado. Ok. Ok, vamos a ir hablando, voy a ir diciendo, voy a leerles el tema que tengo y luego termino de leerles el tema que preparé y luego, en la medida en que yo les vaya leyendo, ustedes me van escribiendo las preguntas que les estoy haciendo. Entonces, la segunda razón por las que no has logrado tu peso ideal, el solo hecho de, has caído en la trampa de la nutrición tradicional, el solo hecho de decirle a tu cerebro reptiliano que le van a quitar la comida y porciones te produce irritabilidad, rabia, ansiedad, mal genio, frustración, estrés y los niveles altos de estrés y cortisol hacen que disminuya tu sistema inmune. Oh my God. Lo que te conlleva a la retención de líquidos y grasa porque el cerebro siente que estás en hambruna, en peligro, en amenaza y riesgo de supervivencia. Esto me me ha llevado miles de horas de estudio y sobre todo por mi experiencia finalmente descubrí que para quemar grasa rápidamente no puedo seguir los planes de nutrición tradicional. Definitivamente todas las dietas las he hecho, he buscado por todas partes, he hecho la dieta de latón. Ay María, mi amor, y usted como va a ser hermoso. Venga, venga, salude, venga, que es que lo, venga, venga, les voy a hacer una propaganda. Miren qué cosa más linda la que yo tengo y todo colombiano. Vanessa, te presento a mi hijo, Sara, mire un, ay, chao mi amor, te amo mucho. Ay, vas más hermoso. Qué papasoto. María, mi amor, y usted para dónde va tan lindo. Ay, lo digo. Ay, qué cosa tan más linda la que yo tengo, no. Ay, a mí se me hace agua la boca con ese muchacho tan lindo. Ay, Dios me lo bendiga y me lo cuide y me lo proteja. Bueno, no le di la bendición, que me lo dio, me lo bendiga por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda y me echa una bendición porque los hijos se van y me da un sentimiento. Ay, sí, él es todo un hombre hermoso. Ay, pues ya hay que ese hombre. Oh, my God. Tengo mariposas en el estómago. Lo amo, te amo. Ese, ese hombre me da mariposas en el estómago a mí. Yo lo amo mucho. Bueno, iba en que, gracias, eres un abrazo, gracias, seas un abrazo. Ok, listo. Entonces, has caído en la trampa de la nutrición y esto, cuando vas donde cualquier nutricionista, cuando dices, ay, no, esos batidos, esos batidos, yo me los tomé y eso rebotó. No, ese té, ese té no sirve. Yo me lo tomé y eso me rebotó. Esas pastillas, esas pastillas no sirven. Yo ya he probado de todo y nada me ha funcionado. La dieta del atún y la piña, gas, eso ya no la quiero. La dieta de las proteínas, no, tampoco. Entonces, tú, como lo has intentado todo, estás frustrada, entonces, más bien, empiezas a ponerte ropita ancha, no te miras en el espejo, pasas derecho y empiezas a tener una cantidad de situaciones que lo que te lleva es a que el mismo cuerpo retenga líquidos porque va a decir, alerta, alerta, María Iméida, está buscando matarme de hambre porque yo ya lo he hecho otras veces y he hecho la dieta por una temporada, pero el problema es que no me estoy aprendiendo a alimentar como un estilo de vida. No es solamente tomarme las pastillas, o sea, yo me tomo la pastilla pero la acabo y vuelvo y sigo comiendo arepa con chorizo, vuelvo y sigo comiendo lo mismo. Entonces, mi cuerpo, el problema aquí es que está en hambruna. Ahorita vamos a hablar de lo que es el hambruna. Voy a ponerlo aquí en negro porque hambruna significa en nuestro ADN, quiero hablar de eso un poquito pero voy a terminar de leer. Esto me ha llevado miles de horas de estudio y sobre todo por mi experiencia finalmente descubrí que para quemar grasa rápidamente no puedo seguir los planes de nutrición tradicional. En realidad, estos planes de dietas tradicionales lo que hacen es irse a la solución del efecto y no de la causa de sobrepeso y obesidad. Nosotros con la pastilla no estoy diciendo que no funcione, de hecho, sí funciona la pastilla pero el problema es que yo estoy matando el efecto pero hay una cosa detrás de mí que estoy escondiendo hay un sentimiento que estoy escondiendo y en la parte emocional yo les estoy hablando desde el punto de vista o desde la perspectiva emocional no les estoy hablando desde la parte de la comida porque yo he notado que hago todas las dietas que me dicen tomo todos los batidos que me dicen y reboto entonces hay un problema más de fondo y es a lo que te quiero invitar a que puedas cambiar la perspectiva yo hablaba esta semana de perspectiva que mi amor no puedo saber qué es que se va a poner y porque no dejaba con la camiseta colombiana no no quieren mostrarse allá colombiano no bueno este este para hablar de perspectiva quiero decirte que la perspectiva es si miras este vaso de esta manera ves una cosa si ves este vaso de esta manera ves otra cosa y si ves este vaso de esta manera ves otra cosa si la ves de esta manera es otra cosa o sea tiene diferente perspectiva es diferente punto de vista cuando yo digo tu cuerpo refleja el amor que tienes por ti tu cuerpo refleja el cariño que tienes por ti tu cuerpo es el templo de Dios o el templo santo o el templo del espíritu santo entonces porque lo descuido si yo sé que en la medida en que voy pasando de sobrepeso me voy enfermando en salud entonces de eso quería hablarte esa es una de las razones ahora voy a empezar a mirar cuál es esa que me han conversado hoy vamos a hablar el reto de los 45 días digamos la primera semana que es esta solamente estamos hablando de las razones por las que no bajo de ir creando conciencia vamos a hablar también esta semana sobre la negación del sobrepeso sobre mucha gente dice no yo me como una hamburguesa y me voy y troto cinco millas ¿quién va a trotar cinco millas? es mentira y fuera de eso te comes la hamburguesa por la noche o sea es mentira no yo mañana yo me voy a comer esto y mañana voy a comer fruta todo el día esa es otra mentira entonces vivimos de mentira en mentira y de negación en negación pero hoy específicamente quiero hablar de la hambruna del peligro de la amenaza y el riesgo que significa para tu cerebro reptiliano hacer esto lo que es bajarte peso te reto entonces bueno vamos a ver ¿qué me escribieron? también quiero ¿qué se me hizo mi libro? ok le quedaba más linda la amarilla amor ¿sí? sí se ve más lindo con la amarilla se ve más como perdón que es que estoy aquí de metida con mi hijo te ves más 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 lindo o sea me gusta más ¿ustedes han visto una mamá metida? esa soy yo la mamá metida ay ayúdenme a compartir el video se me había olvidado que tenía que compartir el video si me ayudan a compartir el video que ya este tema quiero que ustedes me hablemos de lo que es la hambruna lo que es el peligro ¿qué es esto? compartir el video lo voy a compartir aquí compartir en la página que hay mucha gente que me dice María no encontré el video lo que pasa es que no lo estoy dando listo vamos a empezar a a mirar acá Marta hola ¿cómo estás? Isidoro Maldonado hola ¿cómo estás? Aldrin Ezequivel espero que los hombres hoy nos hagan algún aporte porque los hombres están muy calladitos y entonces no nos están dando no nos están dando para para el tema Vane dice hola hermosas flores y esa silla que se ve súper cómoda ay si Vanessa imagínate con esta aquí trabajando todo el día es bueno tener hablando de la territorialidad mi territorio este es mi espacio este es mi territorio y es importante tenerlo limpio tener la casa agradable para que mi cerebro se sienta a gusto y me pueda prestar neuronas así que fíjense cómo tienen su cuarto fíjense cómo tienen su lugar de trabajo fíjense cómo está la mesa de organizada listo feliz día hola ¿cómo estás Marta? Julio te saca hola ¿cómo estás? Sara ¿cómo estás? es mejor mejorcita un abrazo espero que van cuéntanos cómo te fue produce ansiedad de ese tema me parece que es muy importante lo vamos a trabajar o sea vamos a trabajar un tema completo de la ansiedad que es la ansiedad cómo trabaja la ansiedad para qué sirve la ansiedad qué nos está diciendo la ansiedad porque fíjense lo que les dije acá miren el solo hecho de decirle a tu cerebro que te va a quitar la comida y porciones te produce irritabilidad rabia ansiedad mal genio frustración estrés entonces el problema es que usted dice no es que yo tengo fuerza voluntad y yo voy a hacer lo que me dijeron no voy a tomar los batidos por 15 días por 20 por 30 por los días que sea pero resulta que cuando el cuerpo como lo torturaste porque le diste todo el tiempo esa misma comida entonces tu cuerpo inmediatamente va empezando a generar niveles de estrés cuando dejas de hacerlo inmediatamente él todo lo que le des de comida sólida lo va a guardar lo va a retener porque él sabe que en la próxima locura tuya lo vas a matar de hambre para él entonces el estrés genera unos niveles altos de estos neurotransmisores que era lo que nosotros hablábamos ayer estos neurotransmisores los audífonos sus audífonos que yo les congo yo 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 mi next le dio toda una duda le das un audífono y perdón le doy la compañía que no se queden mis dedos aquí lo quiero por ahora por abajo adelante te amo te amo mucho yo lo cuide vamos me gusta más con la camiseta bueno vamos a pasitos todos ay que cosa le cogí los audífonos y no le podía decir los audífonos oh my god estaba mal bueno los niveles en lo que les estaba diciendo es que para poder entender esto vamos a le voy a leer los neurotransmisores que son los neurotransmisores porque a veces no decimos ok el estrés pero es que el estrés me lo da el trabajo el estrés me lo da y fuera de eso lo vas a estresar dándole pura jugos o puros batidos o lo matas entonces dice ¿qué son los neurotransmisores? los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona hasta la siguiente a través de las sinases es decir de la unión el enlace entre neuronas activando el sistema nervioso esparciéndolas por todo el cuerpo puedes observar la imagen de las partes de una neurona y de una manera visual lo podrás comprender mira dentro de nuestro cerebro tenemos estas neuronas y estos digamos todas estas hendritas son sinasis o sea la sinasis es la unión de diferentes hendritas y esas neuronas entonces producen unas sustancias químicas y esas sustancias químicas que pueden producir el estrés y el estrés te produce una sustancia un neurotransmisor que se llama cortisol y los niveles altos de cortisol hacen que disminuya tu sistema inmune entonces déjate la importancia de poder entender que el problema en sí no está tanto en la dieta sino que el problema está en que tu cerebro la función de tu cerebro reptiliano es protegerte de la hambruna entonces para hablarte de la hambruna tengo que decirte que en mi ADN que en mi sangre están las memorias ancestrales y nosotros estamos codificados nuestro nuestra sangre mi ADN está codificado con nuestros antepasados entonces de dónde son nuestros antepasados pues el hombre cavernícola por ejemplo entonces el hombre cavernícola imagínate un hombre en la selva donde hay nieve donde hay amenazas constantes donde no tenían mucho que comer entonces que para sobrevivir tenían que retener comer bastante el día que pudieran comer para aguantar al menos dos semanas y decir listo mientras que estamos escondidos mientras que está en nieve mientras que estamos en una caverna porque aquí adentro no hay digamos comida es igual ahorita vuelvo y lo digo en una parte de aquí del libro el estrés para el cerebro es como un hombre que lo dejan en la selva como un hombre de ciudad que lo dejan en la selva y que está en peligro entonces la pregunta es ¿qué origina el estrés? hay algo en mí que está originando ese estrés entonces yo quiero que te preguntes ¿qué es lo que te qué es lo que te da irritabilidad? ¿qué es lo que te da rabia? ¿qué es lo que te da mangenio? ¿qué es lo que te da frustración? ¿qué es lo que te da estrés? y ahí vamos empezando a saber de dónde viene el problema yo lo que quiero es que aprendas a mirar el origen en ti porque mi cuerpo es diferente al de Santiago a mi hijo que acabo de irse es diferente a mi esposo es diferente a mis amigas o sea no reaccionamos de la misma manera y lo que a mí me da estrés puede ser que a Vanessa no le dé entonces es importante que te hagas esta pregunta qué es lo que me da irritabilidad qué me da rabia qué me da ansiedad qué me da mal genio qué me da frustración y eso cuando empiezo a entrar en mí entonces cambio y digo el efecto de la comida voy a serenarme voy a tranquilizarme porque estás enojada porque estás ansiosa porque empieza a conversar con tu niño interior acuérdate que estamos trabajando con nuestro niño interior que lo dejamos abandonado y el abandono se refleja en el peso bueno entonces vamos a ver Sara que me contestó Bane dice Sara dice hay Bane muchas fuerzas y todas tus energías para tu recuperación bueno mucho deseo deseo Bane que de verdad esos pies te van a llevar donde tú quieres así le vas a decir con mucho cariño con mucho amor le vas a decir porque los pies es el dolor es solamente un mensaje que tu cuerpo te está enviando para que puedas crear conciencia listo Sara dice es un hombre claro si mi hijo es guapísimo Marta divino precioso yo lo amo profundamente si es un tremendo hombre inclusive les cuento que como yo les dije que yo estaba en sobrepeso les estoy invitando a que empiecen a bajar de peso a mi esposo son dos hijos son tres hombres con los que yo vivo aquí en la casa y les cuento que ya empezaron a correrle el huequito de la correa ya empezaron a correrlo porque cuando las mujeres empezamos a cuidarnos eso se refleja en la familia por eso dicen el primer cambio tiene que ser el tuyo tres dedos para acá es el tuyo porque si yo cambio mi entorno cambia y eso yo lo he comprobado con mi familia gracias un abrazo bueno Vanessa dice Lupita hola buenos días cuéntame que aprendieron Sara dice la mejor dieta es comer seis o siete veces saludablemente se disminuyen harinas gracias tu organismo se acostumbra y se siente satisfecho todo el día lo difícil es empezar durante esos días de inicio hay mucha ansiedad y estrés esto es lo que me falta la disciplina para iniciar listo Sara Sara Pelaez Casas mira lo más importante en este momento es darme cuenta de que hay unas razones más a fondo y me gustaría también decirte que la disciplina es solamente el cinco por ciento mucha gente dice es que me falta disciplina Sara hay algo más detrás de la disciplina y me gustó mucho que me escribieras eso de la falta de disciplina porque está científicamente comprobado que la disciplina es solamente el cinco por ciento ya han hecho estudios con resonancias magnéticas han hecho estudios de acupuntura en el estómago han hecho estudios grandísimos donde comprueban que nosotros somos un organismo que está directamente relacionado cuando yo te hablo de estos neurotransmisores cuando yo cuando yo te digo que nosotros somos todo un sistema y que estos neurotransmisores se se conectan unos con otros estos programas van generan unas sustancias y esa sustancia es una sustancia química que se llama neurotransmisor y esa sustancia es el cortisol ¿sí? la dopamina la noradrenalina o sea diferentes sustancias y resulta que el cuerpo las transmite de esta manera o sea las transmite por todo tu cuerpo genera las sustancias y la transmite a través de la espina dorsal y pasa por todo tu cuerpo entonces el 95% de los problemas están aquí y no en la disciplina y eso como que me dije ay siquiera gracias a Dios porque es que nos decimos sea disciplinado perseverante ¿cuánto llevo yo haciendo este reto de 45 días? ¿cuántos días llevo yo? ¿cuántos días me conocen ustedes de que soy disciplinada que lo hago a las 11 y 11? entonces soy una prueba de que la disciplina no es es solamente el 5% y eso a mí me como que dije oh siquiera hay algo más hay algo más fuerte que es mi mi voluntad entonces fíjense que esto ni siquiera se ha terminado de llenar y este es el tercer día y este es el reto pasado si lo puedes comprender Sara me gustaría que me contestaras si pudiste entender que la disciplina solamente es el 5% y que hay mucha ansiedad y estrés eso es lo que me falta disciplina para iniciar y le estás mandando un mensaje a tu cerebro le estás diciendo que eres indisciplinada y Sara no eres indisciplinada no lo eres tendríamos ya en una parte digamos aquí yo solamente te puedo ayudar a nivel grupal pero si deseas en el caso saber qué es lo que te hace que te dé estrés te puedo ayudar pero ya eso sería ya de una manera ya más privada listo me gustaría de igual manera yo te quiero ayudar aquí y si lo puedes hacer público yo no tengo ningún problema porque realmente el darse cuenta de las cosas es un primer paso para avanzar y el colocarlo ahí va a haber muchas personas que se identifican contigo entonces vas a hacer click con otras personas y vamos a poder crear una comunidad yo no quiero hacer un grupo privado no más privado que esto no hay estamos aquí nosotras y la gente lo ve mejor ¿sabes por qué? porque tú le puedes dar esperanza a tu esposo a tu novio a tus amigos tú puedes hacer un cambio en tu vida y cambiar un círculo para llenar esto se requiere de tiempo también y se quiere de estudio entonces todos los días le voy a echar una una hablando de eso todos los días este es el día tres del reto de los 45 días y aquí apenas va un primer reto me imagino que este es un segundo este es un tercero este es un cuarto y si me muero pues no la llene y punto o sea para que no se nos quite la ansiedad ¿sí? bueno gracias Ara me gustaría que me comentaras que si te pude ayudar en este sentido Lupita dice la causa es más profunda y las personas no estamos acostumbradas a mirar hacia adentro hay que echarse en un clavado al doloso interior hay que echarse un clavado al doloso interior exactamente Lupita estamos acostumbrados a ir donde el dietista lo digo por mí estamos acostumbrados a comprar la pastilla uno a comprar la pastilla dos y a comprar la pastilla tres y cuántas pastillas me dicen estoy acostumbrada a tomar el galay estoy acostumbrada a tomar tómese el té estoy acostumbrada a tomar el té miren o sea pruebo todo lo que me dicen todo lo que me dicen que es bueno para tomar yo me lo tomo pero sigo comprando blusitas anchas pregúntese si esto no es un problema la obesidad es una enfermedad como lo es el alcoholismo como lo es la drogadicción como es la depresión como lo es es una enfermedad pero no nos hemos dado cuenta de que necesitamos ayuda yo necesito ayuda yo lo necesito y por eso estoy haciendo esto porque cuando yo lo hago y hablo con ustedes y me pongo a estudiar y lo tomo como algo serio es que este es mi trabajo es que este es mi vida este es mi cuerpo entonces le presto la atención que se necesita invierte en ti tú eres el mejor activo dejemos de estar buscando afuera no hay afuera esto sí yo me tomo mi herbalad y sí yo no estoy hablando de que sea malo yo no estoy hablando de que el té sea malo no yo los he probado y me ha gustado estas pastillas son buenas pero hay algo dentro de mí que no está bien hay algo dentro de mí que estoy escondiendo y que lo escondo en la ropa cada vez la compro más ancha mañana empiezo la dieta ah Marta sí no no mañana de eso vamos a hablar mañana que es acerca de la negación y vamos a hablar de que la razón por la que no haces también dietas es porque crees que te comes una vaca y que vas y haces ejercicio y las jornadas largas de ejercicio no funcionan no funcionan porque dejas el cuerpo adolorido y otra vez lo estás castigando listo Carlos Mario Ochoa Sierra si no los invito de verdad comprense mi libro lo único que yo estoy en este momento promocionando y que tengo para vender es este libro porque este libro me enseña acerca de los neurotransmisores y me está enseñando que la regeneración cerebral es complicada que las células no solo tienen que sobrevivir sino que también deben de conectarse con el cerebro entonces el cerebro es solamente el que piensa es solamente un 5% hay un 95% de programas almacenados en nuestro ADN donde viene codificado todo si en tu familia aguantaron hambre si en tu familia fueron muy pobres si en tu familia hubo amenaza por hambre y les da dificultad conseguir la comida el cuerpo lo retiene cualquier cosita que se come un tacito de pan lo retiene pero es por memorias ancestrales no sé fíjense en su familia como sufrieron de hambruna nuestros antepasados como sufrieron de hambruna entonces el cerebro reptiliano su única función es protegerte de la sobrevivencia si empezamos a mirar el sobrepeso primero como una enfermedad segundo como un problema de un 95% vamos a hacer y yo sé que vamos a lograr un cambio entonces muchas gracias Lupita por decirme eso porque realmente es importante darse cuenta de que es en el interior y tengo en mi ADN códigos que ni siquiera yo María Imelda conozco entonces es así Antonio Ríos hola Antonio ¿cómo estás? Antonio te estamos extrañando aquí en la casa no has venido ya lleva dos fines de semana sin venir Antonio Héctor Contreras hola ¿cómo estás? Jesús Borda Sánchez cuéntame ¿qué aprendiste? dice que Marta Moreno y una persona más acaban de compartir por favor compartan el video esto le sirve tanto a las personas que venden productos de peso porque muchas veces nos enfocamos en que este es el único producto que sirve no este es el único y este habla mal de este y este dice que este no sirve o sea es una guerra de productos porque están poniendo primero el interés en el dinero se enfocan en el dinero y realmente no le están ayudando a la persona entonces yo no me yo me quiero enfocar realmente en poderle ayudar y el libro es para que tú puedas aprender a mirar las cosas desde otra perspectiva desde la neurociencia desde la ciencia desde otro ángulo para poder hacer un cambio y en la medida en que tu cerebro dice ok o sea que María Imelda no me va a matar de hambre María Imelda está trabajando para mí María Imelda me quiere cuidar María Imelda quiere hacer lo mejor para mí entonces él me va me va como cuando uno dice tranquila que yo no la voy a matar de hambre no se preocupe y empezarme a hablar y empezarme a decir entonces es así compartan el video si vendes Herbalife te sirve si vendes cualquier producto que vendas para bajar de peso esto te sirve es que quiero realmente a generar conciencia de que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad y que yo tenía un patrón que decía que no hace daño lo que como sino lo que de mi corazón sale y le estaba siendo fiel a Jesús a Jesús a la religión donde yo me crié donde yo nací y no estoy diciendo que Jesús sea malo yo amo profundamente a Dios pero tengo una creencia que dice que no es lo que me como lo que me hace daño y resulta que ya científicamente está comprobado que sí hace daño entonces tengo que cambiar mi patrón y tengo que decir soy lo que como yo soy lo que como yo soy lo que pienso yo soy lo que siento yo soy lo que hablo y adicionele otra yo soy lo que coma porque científicamente está comprobado que mi cerebro se comunica vuelvo e insisto las imágenes es lo único que a mí me sirve para entender yo no trabajo sino con imágenes mi cuerpo se comunica por toda la espina dorsal con todo el cuerpo y todo lo que mi cerebro siente de ansiedad estrés amenaza peligro inmediatamente genera una sustancia que se llama neurotransmisor y genera en mi sangre muchas enfermedades listo gracias Marta por compartir creo que se trata más bien de compartir la información y de y de ayudar a educar a a nuestro cerebro así de sencillo Álvaro Hernández hola ¿cómo estás Álvaro? muchos corazoncitos I love you so much hola Jenny ¿dónde andabas Jenny? ay sí que alivio entender eso sí Sara mira di di a tu niña interior dile que ella no es indisciplinada Sara si fueras indisciplinada no estarías aquí a las 11 y 11 o sea hay muchas cosas que demuestran que no sos indisciplinada no lo sos lo que pasa es que no conoces otro tipo de información y no y esto de la neurociencia y y esto de de la microbioma no sé qué y un poco de conceptos que yo misma no tenía ni idea porque yo se supone que era trader y y era invierto en la bolsa de valores por lo tanto nosotros estamos en este problema mira esta es el gerente que es la cabeza y tiene diferentes departamentos el de contabilidad contadora que cuenta el dinero la de ventas que es la que vende y la de servicios que es el que presta el servicio esto es un organigrama que está separado y que hay una cabeza el cuerpo no funciona así el cuerpo funciona el cerebro le manda una orden a la boca la boca le manda una orden al corazón el corazón le manda una orden al estómago el estómago le da una orden aquí inmediatamente entonces aquí defeka esto que es es muy distinto a esto entonces yo tengo que aprender a entender que que nosotros no podemos trabajar separados entonces María Almeida no puede hablar de ser millonario saludable y feliz porque es que ella es contadora y la contadora no tiene por qué hablar de salud ni de sobrepeso usted es contadora usted se queda aquí y no es así y me niego a aceptarlo y no lo voy a aceptar porque resulta que es así y me no ya me empute porque porque es que no es que usted es esto y ahí se tiene que quedar no yo no soy eso yo soy todo esto y resulta que soy es vertical no soy así yo soy así vertical empiezo por mi mente lo transmito con mis palabras lo siento en mi corazón me lo como lo disfruto y lo evacuo soy así lineal perdón vertical entonces la conexión del cielo con la tierra tiene que ser aquí hacia abajo oh my god casi no entiendo yo María Inelda Cardona casi no lo entiende me demoré 50 años y no sé cuántas vidas para entenderlo y Tony me da permiso que ya se me subió el calor gracias Sara la verdad la verdad vamos a hacerlo esto esto no es de la noche a la mañana no tengo la fórmula mágica no estoy vendiendo nada milagroso no estoy vendiendo ni ofreciendo promesas pero yo sé que si hacemos esto pasito a pasito suave suavecito despacito despacito esto se va a llenar entonces tengo que tener fe tengo que tener creencia de que si lo voy a hacer que si lo puedo hacer bueno Marta para iniciar solo se necesita una decisión y un gran una gran dosis de compromiso bravo Marta si así es mañana voy a hablar precisamente Marta de eso para iniciar solo se necesita decisión y se necesita compromiso mañana vamos a hablar de que muchas personas buscan la solución afuera en la comida en el ejercicio en lugar de hacerlo en las emociones que lo generan y vamos también a hablar de algo que es muy importante y es la negación la trampa de la negación hay una hay una trampa en la negación mucha gente no decide y no se compromete porque está en estado absoluto de negación porque su cerebro dice ah no ahí va a volver María y me va a meterme a restringirme cosas a volverme a dar batidos a volverme a dar test a volverme a dar jugos verdes a volverme a dar ensaladas a lechuga como es de maluca y yo no lo voy a hacer entonces hay una negación y eso lo vamos a hablar mañana listo me da mucho gusto ir por yo no soy disciplinada nada nada dicta nadita y nada soy normal en todo no Jenny creo que es lo mismo de Sara Jenny yo creo que tampoco es un problema de disciplina el disciplina métase en la cabeza digámoslo así nuevos paradigmas la disciplina solamente es el 5% de lo que yo decido punto y verás que te vas a prestar más atención y no te vas a dar con el es que soy indisciplinada es que yo soy indisciplinada no, 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 no yo soy disciplinada y tengo problemas de sobrepeso entonces yo soy un ejemplo vivo de que es mentira ok entonces yo creo que esa es una manera también de poderte ayudar dice Sara me hace sentir más tranquila conmigo misma y dejar de sentirme culpable presa maica es que mira yo sé que yo sé que ya se acabó culpable disciplina claro entonces claro como te sientes culpa entonces por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a la Santa María siempre virgen y me salgo de mí fíjate como hablo Sara fíjate como hablo mira es que yo no soy disciplinada y como yo no soy disciplinada me siento culpable entonces luego hay otra cosa que dice por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen fíjate para donde se fue mi mirada se fue para arriba y me salí otra vez estoy afuera de mí me volví a salir tenemos códigos códigos anclados en el ADN estamos desprogramándonos pero esto es vuelvo y juega gracias por colocarlo porque cuando lo escribes cuando lo reconoces tu cerebro dice por fin Sara se dio cuenta por fin Jenny se dio cuenta ay que descanso ya mira afloja el estrés afloja todo es como si oh my god casi no me doy cuenta es es como ay gracias a Dios María Emel dale ay siquiera que María Emel se dio cuenta vamos por pasos eh compartamos el video de verdad de verdad que yo sé que le podemos ayudar Jenny a muchas personas con este problema y tú eres un ejemplo y lo vas a a poder percibir ok Sara dice me hace sentir más tranquila conmigo en mi edad de sentirme culpable también vamos a hablar de la culpa eh más en en tenemos seis semanas para hablar únicamente de sobrepeso o sea que vamos a hablar de todo eso de la culpa Rocio dice ni yo sabía y si me sentí mal por no eh porque no tenía disciplina exactamente Vané eh perdón Jenny así es dice Vané Muriel dice hay que sanar el niño interior el niño para resolver todo exactamente aquí vamos a vamos como decimos y verdad bueno y entonces cuál es cuál es la solución trabajar con tu niño interior cómo se trabaja con el niño interior eso es lo que estamos haciendo aprendiendo desde una nueva perspectiva cómo sanarlo porque no es mírame en el espejo y decirme me amo me quiero y me acepto como soy las afirmaciones son buenas las he usado pero tampoco lo son todo entonces es una mezcla vuelve y juega es cambiar de este paradigma este es el paradigma que en que vivimos este es el gerente está la contadora está la contadora está el departamento de ventas está el de servicios y usted le dice a la contadora que cuánto vale un pan y dice yo no sé eso pregúnteselo al de ventas y el de ventas le dice y bueno y cómo se hace el servicio yo no sé eso pregúnteselo al de servicios al que fabrica y hay una desconexión total de nuestro sistema nuestro sistema no funciona así la cabeza manda los neurotransmisores por todo el cuerpo hasta evacuarlos y no retiene y retiene la grasa y retiene el líquido porque hay algo que en ti no funciona y se lo está guardando entonces es o no es somos más bien energía vertical que horizontal y por eso me estoy metiendo en decir ser millonaria es saludable y por eso es una justificación para decirte por qué yo estoy hablando de sobrepeso cuando se supone que soy trader en la bolsa de valores y que invierto en la bolsa y que lo único que yo hago es invertir ¿qué le pasa? tengo un cuerpo o sea yo misma me estoy diciendo bueno ahora si terminamos muchas gracias a las personas que aportaron muchas gracias a Lupita a Marta a Sara a Vanessa y a todos los que se quedaron callados porque yo sé que muchas veces simplemente no queremos escribir y es válido también pero lo importante es que estás aquí y mañana nos vemos él vamos a hablar mañana vamos a hablar acerca de la negación entonces resumo las razones por las que no has logrado bajar de peso la primera con esto ya cierro la primera es que tu cuerpo se ha hecho resistente a las dietas la segunda es que has caído en la trampa de la nutrición tradicional la tercera es que tu cuerpo te protege de la hambruna del peligro de la amenaza y el riesgo y lo único que quiere es que tú sobrevivas la cuarta es que las jornadas largas de ejercicio no funcionan la quinta es que buscas la solución en el afuera en las en las comidas y el ejercicio en lugar de hacerlo en las emociones que lo generan esas son las razones por las que no bajan de peso y mañana vamos a hablar de la trampa de la negación que es también otro gran tema pero vamos por paso pasito a pasito esto para llenar esto se necesita tiempo que ese es digamos el proceso bueno muchas gracias a todos y cierro chao chau chau chau